el Gobierno de España llevado a cabo. Y lo que tengo que decir es que yo durante la campaña solo he respondido a las preguntas de la prensa y si se ha interpretado alguna crítica en mis palabras habrá sido porque estaba contestando a otra crítica. Y eso se puede repasar con la hemeroteca. Si a mí se me decía algo de mi edad, yo contestaba sobre lo que yo creo que tiene que ser un debate ideológico. Si a mí se me hablaba de mi supuesta inexperiencia, además de recordar a Obama diciendo que tengo la suficiente poca experiencia como para saber lo que hay que cambiar, hablaba de que la experiencia de otros no siempre ha sido netamente positiva. Si a mí se me decía que tengo las de perder en un debate, yo recordaba que por algo he pedido ese debate hace una semana y que por algo he sido responsable y no he seguido apretando a la hora de reivindicarlo. Porque creo que el debate es bueno y como no lo podemos hacer conjuntamente, creo que lo estoy haciendo en cada una de mis visitas, de mis entrevistas o desayunos como el que usted me da la oportunidad de hablar. Pero, en definitiva, yo estoy contento con los medios de comunicación. Llevo trabajando con ellos tres años como portavoz. Nunca he matado al mensajero. Entiendo que a veces das entrevistas en las que eres muy elogioso, por ejemplo, con el presidente Mariano Rajoy o con la otra candidata y el titular refleja exactamente lo contrario. Y, por desgracia, vivimos en un país en el que solo se viraliza el pantallazo de la portada o del titular. Pero no pasa nada. No pasa nada porque, al final, yo sé cómo estoy actuando. Duermo a pierna suelta, menos horas de las que me gustaría. Pero, sobre todo, creo que estoy diciendo lo que los afiliados de base quieren escuchar. Y es que hay un proyecto ideológico, de principios, de partido, ambicioso y no personalista. Humilde, cercano, de base, pero en absoluto discrepante o contra nadie. Desde el principio dije que yo no quería un partido a mi medida. Yo no quiero un partido mío, sino de todos. Pero menos aún quiero un partido contra nadie. Y, por tanto, insisto, Soraya sabe de Santa María. Tiene todo mi respeto. Por supuesto que le hemos ofrecido todos, y lo haremos cuando tengamos oportunidad de estar con ella, que se sume a esta integración de las cinco candidaturas que ya hemos sido capaces de entendernos. Si no lo hemos hecho, ha sido precisamente por la humildad de que no parezca que estoy respondiendo a eso mismo y que sigo pensando que es bueno que esa integración se haga después de la votación. Pero no veo ninguna mano negra. No quiero verla. Igual que tampoco admito que se diga que nadie de mi entorno ha hecho nada contra la otra candidatura. Yo he recibido vídeos muy agresivos. Afortunadamente, no han trascendido a los medios. tanto como al que hace referencia. Pero le puedo garantizar que ese vídeo a quien más perjudica es a mí. Por tanto, yo creo que también es irresponsable que desde otras candidaturas se señale a compañeros cuando yo he demostrado siempre que voy de cara por encima de la mesa y además que siempre he defendido a todos mis compañeros.